Es cierto que el ayuntamiento se lo agarró, es cierto que el ayuntamiento se lo agarró. Es que debe llegar a una afectación ahí, ¿no? Sí, pues el terreno, el terreno no... Se supone que se lo toparon por el crecimiento del río. Esa fue la costumbre de su gente. Es el terreno del río. Sí. Es lo... Eso fue esto por la seguridad del río. ¿Esa era la pista? No, no. O sea, si tú dices Zaragoza y Santo Romo, es justo enfrente de donde está la comunidad de la reivindicación. Sí, creo que es la... A ver, que se veía la única. Sí, te quedas en el tema, por otro. A ver, esta es la lateral. La lateral del río, si nos vamos por Santo Romo, por esta... Sí, es esta, ¿no? Sí, es esta, ¿no? Sí, es una banda. ¿Y esta es la lateral del río? ¿Sí? ¿O esta es Zaragoza? No, no, no. ¿Esta es Zaragoza, si es Cuchilla, ¿no? No, no se hace Cuchilla. No, es que está entre Santo Romo y Salve. Sí, puede. Pero está, debe estar por... No sé cómo se llama la calle. Sí, sí. Aquí estamos mis textos, no. Bien, hay un inscrito del 12 de junio de 1997. Está llamado por el ingeniero José de Jesús Álvarez, de Arribio, dirigido a Pedro Huerto de San Martín, presente en Monsejano. Dice... Hola, Alberto, gracias a Pedro, se ha presentado en esta oficina con el propósito de solicitar apoyo para iniciar el trámite que se encuentre realizando ante el licenciado Ramón González González, que es el de inteligirse, organización realizada en un bien y bueno de su propiedad por parte del H. de Miento, que está imprescindible, por lo que tratándose de un asunto de su competencia, remite a usted el cócter es creyente correspondiente. Y ya el resto es una... Esto es del 12 de junio de 1947. ¿Ven a qué lado del río o de este lado? Y luego tenemos... ¿El 12 de junio de 1997? Ah, ¿se sobrescrito? ¿Quién era la directora de la Atención Ciudadana en aquella época? La licenciada Ana Rosa Macías González. ¿Esto está recibido el 6 de noviembre del 2001? No me chingué, 5 años después. A ver, no. A pesar del tiempo, la subgrito de vida, la falta de recursos económicos de Santillán Fernández se vuelve a necesitar todos sus problemas. No fue posible el seguimiento civil a la invasión del inmueble de mi propiedad ubicada en la calle Santo Romo, número 252A. Desde particular, según consta, el expediente número 519 del juzgado segundo de los civiles de esta ciudad, nuevamente solicitó su valiosa intervención ante las autoridades de este municipio para la solución del problema por tratarse de debatir por la familia y volver a hacer lo mismo desde aquel entonces era el nuevo poema. Después, hay otro escrito dirigido al diputado Ernesto Díaz Márquez del Distrito 17 de Bajamurco por el mismo ciudadano. Esto fue en el 28 de noviembre del 2001 y devuelve a narrar los hechos que el diciembre de 1999 se encontró con Jesucrasa estarrada en el Coríder, por lo tanto, suplico a usted su valiosa intervención. ¿Qué sugiero que hacer? A ver, pero los puros escritos de él no tienen los espacios de esa lista. ¿Qué sugiero que hacer? El único es el ingeniero José Jesús Álvarez Carriño que se lo está dirigiendo al presidente como que el gobierno... No, pero no es el gobierno, no. No, ese es el de un diputado al otro diputado. Subsecretario del gobierno del país de Nación Social. Sí. De turno a la gestión. Oye, vos... Sí, porque ya era... En 2001, ¿cuándo fue el chacho subsecretario? ¿Qué te lo han dicho? Estaba con el dirigido del ingeniero Enrique Navarro, con la moda... Presidente, y después, cuando no era el diputado... Oye, pues... Primero, el primer paso. Que te acredite la posesión de ese bien con una escritura pública y checarle el catástrofe que sí corresponde. Dos, si el predio no está afectado y el municipio no tiene posesión con el... Pues el predio es de... Oye, pero me tiraron mi casa porque chicas es un tecamacito de nuevo. Así es. Oiga, ¿sabe qué? Nosotros no lo tomamos. No, no lo tomamos. No, no lo tomamos. ¿Y hay pruebas de que se haya caído? Así es. ¿En su terreno? ¿En su terreno ahí está? Hay una constancia de parte de Comiste y de Liste de la delegación estatal firmado por la licenciada Aida Azevi de Rayo Primera Miramombia que fue al departamento de vivienda en la que extiende un oficio de... extiende el presente oficio de liquidación e intuición de crédito de adquisición de vivienda desde el número encargado el 8 de julio del 1921 por esta institución se encuentra liquidado de conformidad con la disposición de maturidad con fecha del 15 de junio y para... Lo primero que te acredite la posesión que te quiera ver el bien ver que se ve yo soy el dueño de esto si el municipio no lo tiene que me queda claro que no lo tiene escriturados a favor realmente nunca se lo quitó su terreno ahí está ahí está su terreno que lamentablemente se lo toco al que dice que lamentablemente se lo toco ¿no está en pleno? ¿no está en pleno? Comproventa decreto con garantía hipotetaria ¿cómo se llama señor? Alberto Balazón su esposa contrato de crédito ¿me viste? ¿o viste? es que es un contrato de compraventa a crédito de ese terreno ¿por qué no le pides al lado de Catasto que te pique ese terreno y que te guste la cuenta de Catasto a la mejor de quien está? y ya ya está hablando ¿y les adelanto el avalú comercial de 137? no, yo pienso que lo tienes primero es saber ¿sabes? ¿pero cómo puedes hacer un avalú comercial? y alzaron nuestras peticiones exactamente porque porque si quieres lo que hay que empezar es porque tú el terreno lo tomaste para el municipio oye si es que una calle ¿quién es el terreno que está tomando? este no lo tiene ¿sí? ¿o le quieren el no? o sea ¿cómo yo te voy a pagar tu terreno? ¿por qué? ¿eso es lo que está pidiendo el alzaron que le pides el terreno ¿qué es lo que está pidiendo? no, yo no tengo ¿de salud? no ¿qué es lo que quieres tú? ah, pero se quedan no, quiero las páginas están dobladas ¿verdad? muy bien lo pongo aquí que se requiere ¿no? es mayor como sea perfecto lo tienen seis ahora son seis y último siete ¿verdad? es una solicitud por parte de la jefatura del RAN 20 y 33 que los ¿cuál? la que nos solicita se utiliza la creación de los proyectos de la realización de las obras respectiva de la programación y transferencia con recursos del programa Juan 23 dentro de los presupuestos de ejercicio 2017 y les voy a indicar las obras son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve obras las que se están solicitando la primera es construcción de vida de la comunidad La Bonilla en el Cerro de Jafana el monto es de ciento cuarenta y cinco mil ciento tres punto cuarenta y seis y si ya están aprobados nada más están cambiando el ah sí lo que vamos a aclarar es ya los aprobamos pero la partida estaba mal lo hicieron mal no entonces nos están solicitando si ellos mismos la enviaron mal desde el principio una rectificación de acuerdo es una rectificación de acuerdo así es vale bueno rectificación en este sentido sí que lo que va a haber ha dicho que era de la partida 613 y es de la 612 en la 613 se las van a observar porque no es para este tipo de fines la que es para el tipo de fines es la 612 sí no sería nada más cambiar la partida no más cambiar la partida o sea que se movilique el acuerdo con el cambio del número de acuerdo fue el acuerdo anterior no sí nada más es una parte de las otras sí de la partida exactamente están a favor no ok bien pues damos por yo tengo pario yo tengo pario yo tengo pario yo tengo pario yo tengo pario